¡Maravillosa noche de grandes amigos, de grande gente que ha venido de todas partes del Perú para poder presentar a un gran amigo, un gran artista, él es el encantador, ¡Eddy David! ¡Eddy, chicos! ¡Eso! ¡Con esa canción nos vamos para Ayacucho! ¡Anda, Juelina! ¡Ahí está la gente que te quiere, Eddy! ¡Los amigos que han venido a verte esta noche! ¡Así es! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Muévete! ¡Muévete la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Y ahora sí! ¡Cántalo, Eddy! ¡Ay, sirena! ¡Sirena! 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 ¡Encantadora! ¡Sirena! ¡Achachoy! ¡A tu mamá estás sabiendo, oh sirena! ¡Eso! ¡En la vida que estoy pasando, oh sirena! ¡Cómo cantamos, cómo cantamos! ¡Eh! ¡A tu mamá estás sabiendo, oh sirena! ¡Ay, sirena! ¡En la vida que estoy pasando, oh sirena! ¡Achachoy! ¡Sirenita! ¡Ay, sirena! ¡Ay, sirena! ¡Ay, sirena! ¡Ay! ¡Tu mamá estás sabiendo, oh sirena! ¡Ay, sirena! ¡Ay, sirena! ¡Ahí está la gente que adivino de ser! ¡A tu rima! ¡Eso! Y esa caña en derecha, sirena, que juran matarme, sirena ¡Unita más, unita más! Y esa caña en derecha, sirena, que juran matarme, sirena ¡Sentimiento, sentimiento! ¡Ale! ¡A mí no me mata nadie, sirena! ¡Ahí! ¡Soy taraqueñito, sirena! ¡Toma, toma! ¡A mí no me mata nadie, sirena! ¡Qué bonito! ¡A mi gana mismo ya me voy, tengo mi amor! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mira que te vas alegre! ¡Mai pera cochillo! ¡Mai pera navaja! ¡Ancha es un cochequicha! ¡Sí! ¡Mai! ¡Pasaron aipa! ¡Mira que te vas ande! ¡Si, si, si! ¡Mai pera cochillo! ¡Mai pera navaja! ¡ resurpo, chiquita! ¡Las pasaron aipa! ¡Mira que te vas y bomberas! ¡Si, si, si, si! ¡Dónde está, dónde está! ¡Agua, agua! Ahora sí Talco, talco en estos carnavales Así se goza, así se baila El encantador Eli David ¿Cómo se baila, cómo se goza, cómo se siente? Pasito por aquí, pasito para atrás Pasito por aquí, pasito por allá Que siga, que siga Que bailes, que bailes Que tome, que tome Andy, 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 Andy Andy David Esto es el cariño, el amor Desde un público que te quiere Y no, esa mi linda gente de la vida arrinconada ¡Que levante la mano, que levante la mano! So sweet Sabur ¡Báilaslo! ¡Qué bonito! ¡Show! ¡Sí! Andy David, lo máximo Ahora la gente que te quiere La gente que te adora esta noche ¡Presente! ¡Salud con la rica! ¡Saludita por ese lado! A ver ¡Part 2! Sí!